Música 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 ¿Qué es lo que hacemos? ¿Quién es lo que hacemos? Es un perfeccionista. ¿Puedo llegar a esa dirección? ¿Puedo hacer algo? No, 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 no. ¿ şató y muach cancelar? No, 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 no. ¿Qué es eso? Por favor, me voy a desita muy bien. ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¡Para que! ¡No te vayas!